VIVA MEXICO LA VERGA AL MARISCO A BULON LO LLEVO EN EL CORALDON LA CABEZA AL CAMARON TIEMPRE EN CELA Me hago un perro así Dame eso Me hago un perro Ya te lo único que quieres es concelar Tienes que concelar Es uno más para que me llegue el brujo Me puedo agarrarte el brujo Nada Nada Le doy un perro Yo me llamo el torneo Me llamo el torneo aquí Ok Y Uhhh, venga venga lo que está en la mesa Lengga Lengga Eso, eso Aviv Aviv Yo El 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 Seína Buena Muy jugado, bien fumado Nooo El me resiste Muy jugado Un hembra Va a venir el otro maricón ayudarte Estoy 100% seguro que viene aquí el punto de llegar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no